Llega el verano y con él el calor, pero no dejamos de hacer actividad física, así que se vuelve indispensable hablar de hidratación. Con las altas temperaturas aumenta la tasa de sudoración y con ella la sensación de sed, por eso bebemos más agua de lo que hacemos en nuestro día a día. Sin embargo, hidratarse no significa beber solo agua. A través del sudor perdemos sodio, potasio, magnesio y calcio, electrolitos que son fundamentales para el normal funcionamiento de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro sistema músculo esquelético. Dolores de cabeza, cansancio, calambres, son algunos de los problemas a los que nos enfrentamos cuando hacemos ejercicio físico con altas temperaturas y alta humedad. Sin embargo, el problema más extremo quizás sea la hiponatremia. Cuando consumimos grandes cantidades de líquido pero no restablecemos los valores de electrolito, empezamos a tener problemas para desarrollar nuestra función celular de forma adecuada. Con el sudor perdemos gran cantidad de electrolitos, el que perdemos en mayor medida es el sodio y es fundamental para que nuestro cuerpo funcione de la manera adecuada. En combinación con el sodio y el potasio regulan en mayor medida la contracción y relajación de nuestros músculos. Por ejemplo, cuando sentimos calambre suele ser porque la proporción de estos tres electrolitos no está en la manera adecuada, provocando problemas a nivel nervioso y muscular. En nuestro día a día y con hábitos de vida saludables ingerimos la cantidad de líquido suficiente y de electrolitos a través de nuestra dieta. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio físico en condiciones algo más extremas como las que se dan en verano es necesario un aporte extra. El sodio, que es el electrolito más importante y el que perdemos en mayor cantidad, está establecido que se necesitan entre unos 200 y unos 500 miligramos extra a lo largo del día. El sodio lo encontramos en muchos alimentos a lo largo de nuestro día a día. Sin embargo, cuando necesitamos un aporte extra, podemos echar mano de diferentes productos que existen en el ámbito de la suplementación. Normalmente nos acordamos de hidratarnos cuando ya estamos inmersos en la parte más intensa del ejercicio. Sin embargo, puede ser que ya lleguemos tarde. Tenemos que empezar a hidratarnos desde casa, desde los momentos previos a empezar la actividad. Para ello existen multitud de productos, desde disoluciones a cápsulas o comprimidos masticables. Es imprescindible preocuparse de la hidratación a lo largo del día. Ahora vamos con una curiosidad. Estoy convencida de que en vuestras conversaciones de hidratación aparecen sobre todo las bebidas isotónicas. Sin embargo, existen otras, las hipotónicas, que también son de vital importancia. Los isotónicos suelen ser combinados, donde aparte de la hidratación, también se le da mucha importancia a la energía, mientras que los productos hipotónicos son aquellos en los que se centra la atención en la hidratación. Y no te olvides, no solo los productos indicados para la hidratación aportan electrolitos. Algunos otros, como las barritas o los geles que siempre puedes llevar contigo, también nos pueden servir de ayuda. Si hablamos de verano, no solemos hacerlo de maratón. Y es a la circunstancia especial que se van a enfrentar los mejores maratonianos del mundo en París. Durante el mes de agosto, la ciudad francesa alcanzará más de 30 grados y el día soleado. Así que el avituallamiento de hidratación va a ser primordial. No saltarse ninguno y estar muy atentos a determinados electrolitos, no solo por el calor, sino por las fuertes pendientes a las que van a tener que enfrentarse los corredores y van a tener que tener su musculatura en perfecto estado. Atentos al Podium de París. Los resultados pueden estar en la mejor estrategia de hidratación.